Biblia versus religión presenta mi padre y yo uno somos el sacerdote de una parroquia después de misa decide recoger dinero y así recaudar más fondos para la iglesia además quería saber quién era más generoso en sus donativos un señor da unas monedas mientras su hijo se queda como si con él no fuera el sacerdote con la mirada le indica que es su turno pero el joven de forma irónica le dice ya eché mi parte mi padre y yo uno somos el cura lo mira sonríe y le contesta ya caí una vez con ese cuento dos veces no cuela sobre juan 10 30 donde se lee el padre y yo uno somos el comentario católico al nuevo testamento por la casa de la biblia reconoce unidad de pensamiento y de acción el hijo está en el padre en una armonía perfecta de pensamiento y acción juan 17 21 y 22 dice la biblia en versión reina valera 1960 para que todos sean uno como tuvo padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno esto es biblia versus religión si le gustó el vídeo no olvide comentar compartir y suscribir